Vamos a hacer un pequeño ejercicio donde te voy a regalar un poco de la magia y la energía de mi péndulo hebreo. Le he puesto la etiqueta el poder de la prosperidad. Para ti que tienes problemas con la prosperidad, con la abundancia, bloqueos económicos, te pido que hagas este ejercicio todos los días. Tienes que ver este vídeo hasta que se te represente, hasta que llegue esa abundancia que te mereces. Vamos a empezar. Lo primero, cierra los ojos y coge mucho aire con la nariz. Ahora voy a empezar a mover con fuerza mi péndulo para que la energía de esta etiqueta llegue hasta ti. Respira profundamente y visualiza como la energía dorada del péndulo hebreo está entrando por tu chacra corona y esparciéndose por todo tu ser. Repite en voz alta. Ahora, yo soy abundancia infinita. Yo lo soy. Yo soy prosperidad. Yo lo soy. Yo soy lo que yo soy. Lo soy. Coge mucho aire por la nariz y expulsalo lentamente por la boca. Ahora, junta tus manos en posición gacho y trata de estar en paz al menos 5 a 10 minutos. Primero, bienvenidos. Primero, bienvenidos. Gracias.